Ahí viene la plaga Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rotando oleando, es la reina del lugar Vamos con el cura, pues ya me quiero casar No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rotando oleando, es la reina del lugar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rotando oleando, es la reina del lugar Vamos con el cura, pues ya me quiero casar No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rotando oleando, es la reina del lugar